Por ahí dicen que en el norte traen los caballos ligeros Al martillo de Jalisco, a Wisconsin los vieron Y en tona la pedra se ve que lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones Los reparon en Atlanta a correr con el dinero Y nos traían de las flechas, venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa al martillo de Jalisco Y en la pista unas señoras y las vecinas no los ven ¿Dónde están estos pelones? Aquí traigo más dinero Y honesta porque me da igual y voy lento con el dinero Al tronido de las puertas que arranca tan más violento El martillo hasta zumbaba, su poder cortaba el viento Con tres largos elementos, gana y sed fue teniendo Su pastor René Ramírez, también montaba un tostado Después en Norgarodina, fue a taparle a unos cubanos Para equiparle el invicto de Florida, era el sicario Y en el carril palomino, a su paso por el sicario A mi suponía la hechicera y a un morito que bajaron Aguilar real de mi huaqui, casi les ganó con claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!